Muy bien, muy cómodo en el equipo. Me han recibido de una forma espectacular y bien motivado de estar en esta etapa del torneo y con toda la disposición del equipo y motivado para ser campeón. La verdad es que es un muy buen rival y como lo he dicho siempre, nos preparamos cada día mejor para enfrentar al mejor equipo contra el que vayamos, contra el mejor Santos, el mejor América, el mejor... Y eso estamos trabajando. Sabemos que va a ser difícil, pero confiamos en que vamos a sacar el resultado. Sí, claro, es importante siempre venirte con la ventaja. Siempre es un plus para el equipo y te quito unas cuantas preocupaciones, pero el resultado que salga, sabemos que, como tú dijiste, son 180 minutos y vamos a tener la cabeza fría y a preparar muy bien los partidos para salir triunfante y pasar a la siguiente ronda. Yo decía que es un equipo que corre, que es muy unido y que tiene buen ofensivo. Sí, más allá de la calidad futbolística, hay calidad de personas y humildad y para mí es lo que saca campeonatos, que sea un equipo unido, que sea un equipo junto, con camaradería, como tú dices. Para mí eso es lo importante, eso es un equipo campeón. Sí, en forma física, yo lo he visto y todos estamos excelentes físicamente y el profe lo ha visto, todos lo han visto, que en ningún momento dejamos de correr y estamos con toda la disposición de hacer lo mejor posible. Sí, sí, que tengan paciencia, que primero son los cuartos y que tengan toda la confianza que vamos a hacer un espectacular papel y que tenemos toda la intención de hacerlos felices y ir por ese campeonato. No, a mí la verdad es que me encanta la afición de Rayados, es algo que no, la verdad es que no puedo explicar. Y me han recibido de la mejor manera y estoy muy agradecido con ellos. Con todo y por todo, por el campeonato.